Los programas de enriquecimiento ambiental tratan de mejorar el bienestar de los animales en condiciones de cautividad mediante la introducción de cambios en su rutina diaria, con el objeto de que éstos expresen las conductas típicas de la especie teniendo en cuenta su historia natural. Este libro de Ana Isabel Soriano Jiménez es de las pocas publicaciones que existen en castellano sobre este tema. La idea es que sea un libro de consulta utilizado por todos aquellos profesionales que trabajan con animales en centros de cautividad. Gracias por ver el video. Gracias.